Hola chicas, muy buenos días. El día de hoy le traigo esta ideita súper rápida, súper fácil y súper deliciosa, la cual pueden hacer ya sea para ustedes disfrutarlas o para hacérsela a los chiquillos de la casa. Por acá en pantalla ya tengo todos mis ingredientes que voy a utilizar. Esta es una parte de los ingredientes porque todavía nos faltaría hacer el caramelo para esta receta de palomitas con caramelo. Por acá tengo una taza de maíz. Gracias. 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 Necesito, vamos a agregar la cucharada. ¡Súper bien! Vamos a agregarle una cucharada de mantequilla y lo vamos a mezclar súper bien, retirar del fuego ya en nuestras palomitas la tenemos en un envase y vamos a empezar a mezclar. Gracias. 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 Gracias.